Pues ya hemos llegado aquí a San Isidro Labrador, aquí estoy puntual, y bueno, se ve que todavía no ha llegado, son cosas que no está tan ocupado este hombre últimamente que puede ser que se haya retrasado por cualquier motivo. O sea, lo estoy viendo ahora mismo con la cámara y no me lo creo. Eso pasa en la serie y contigo además no, ¿no? No, conmigo además no, pero digo, hombre, siendo un programa especial he quedado con Fran, digo, venga, voy a tener detalle, voy a hacer algo en condiciones. Si querías sobrecogerme lo has conseguido, Antonio. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. No eres un fantasma. No, no, un poco sí, de vez en cuando. De cuerpo presente, y aquí lo tenemos. Me has dicho que vamos a quedar en la calle San Isidro Labrador. Sí, está ahí, que estés viendo. Pero no me has dicho si esta es tu calle preferida, si hay alguna plaza por aquí cerca, algún sitio, no sé todavía dónde nos vas a llevar. ¿Sabes lo que pasa? Que esta fue la segunda zona en la que yo estuve viviendo en Madrid. Ajá. Y cuando estuve, empecé ya a vivir, a vivir aquí en Madrid, que vivía ahí un poquito más arriba, en la Cava Baja. Sí, buena zona esa, ¿eh? Sí, muy buena zona. Y tal como me mudé aquí a Madrid, el primer bar en el que entré buscando por aquí cervecita Cruz Campo, que a mí me encanta la Mau, pero cerveza Cruz Campo, empecé a caminar por aquí y me encontré un bar que estaba recién abierto, estaban abriendo en ese momento. Ajá. Y que curiosamente se llama San Luca, que es de Andalucía y que aparte tiene Cruz Campo, mira. Vaya nombre, vaya nombre, te sigo, por supuesto, me gusta. Te lo voy a enseñar. Aquí al lado. Aquí al lado. Aquí al lado. Espera que mira, aquí está la gafa de sol que es de maduración, si no sale en la tele. Porque acabo de llegar, que si no me hubiese echado una ojeada, digo, a que me lleva aquí a San Luca, ¿no? Claro, pero te has dado cuenta que en toda la calle, la calle San Isidro Labrador, que es el nombre del patrón de Madrid. Exactamente. ¿Sabes? Y el único bar que hay es un bar de Andalucía. Ahí está la palabra. ¿Eh? ¿Eh? Esto es la buena. Y aquí estamos nosotros. ¿Qué estamos nosotros? Como buen sevillano. ¿Te has dado cuenta que hay Romero en la puerta? Esto ya huele. Con el que dé Romero y no lo coge, del mal que le entre, que no se enoje. Anda. San Luca es de Cádiz. San Luca es de Cádiz. Pero tú eres sevillano y toda rastra, pues Andalucía, ¿no? Y un trocito de Andalucía, como tú has dicho, aquí en la calle. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que aparte que cuando tienes morriña y cuando estás así un poco echando de menos tu casa y tu gente, que vienes aquí, aparte que esto se ha convertido en un bar de referentes donde venimos todos los cómicos andaluces. ¿En serio? Sí, sí, venimos para acá y muchas veces no tenemos ni que quedar. Pues no lo sé, no lo sé. ¿Ha rastrado toda la película? Hombre, yo la casualidad que digo que tal como se abrió, yo empecé a venir a este bar. Pero el causante, el culpable, el responsable de todo esto es Andrés, que es el dueño del bar, que es el que ha ido creando el buen ambiente que hay aquí y por eso venimos. Vamos a conocer a Andrés y a San Luca. Venga, venga. Este es Andrés. Vea, este es otro colega, Coqui. Hola, Coqui. Cámara de televisión también. Hola, Coqui. Cada vez que veis lo de la isla de los famosos y eso, el que está con la cámara comiéndose el bocadillo que el famoso no se puede comer es este. Ahí está, ¿no? O sea, está rodeado de amigos, ¿no? Sí, 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 sí. Esto está rodeado de amigos, además con cerveza de la que a mí me gusta, tapas típicas de la tierra y musiquita de la tierra. O sea, tú cuando vienes tomas tus cervecitas, ¿no? Sí, mi copita de manzanilla. ¿Te gusta la manzanilla? Sí. Pero la manzanilla es que hay que tomarla en condiciones. No vale cualquier manzanilla. Ni esto que se toma a la gente, se toma rebujito. Nada, está mezclado. Eso es un invento. Y es una aberración, ¿no? Sí, sí, es una cosa que no. Eso se inventó en el rocío porque la manzanilla, en el rocío hace tanto calor que es la manzanilla. Si no te pones a beber nada más que la manzanilla para refrescarte, pues a los 10 minutos tiene una borrachera con un piano. Entonces es manzanilla de San Lucas. Sí, esto es manzanilla de San Lucas. Soleal. Sí. No, esta es Soleal. Esta también es muy buena. Esta también... Una de las estudias, ¿no? Sí, bueno, está rica, está rica. Pues está para jugarlo, para que no se quede aquí. Sí, a partir de ahora salen los planos desenfocados y ya saben ustedes por qué es. Mira, un brindis por el gata de Hernán Luz donde nos has traído. Salud. Cierras los ojos, te tomas la copita de manzanilla y en cierto modo te acercas a tu casa. San Lucas que te ha visto crecer, ¿no? Profesionalmente porque... Sí, también. Que has llegado a un momento que yo creo que es muy bueno de tu carrera. Y ahora con una serie, que dicen que es la serie, y de hecho es verdad, ¿no? La serie de la televisión privada más vista actualmente, ¿no? Sí. Ahí está, casi nada, ¿no? Bueno, tú sabes. Y ahí está Antonio protagonizándola. Sí, muy contento, muy contento. Segunda temporada y con esa audiencia, ¿no? Vamos a hacer la tercera sí o sí, la tercera ya está en marcha, también nos hemos terminado de rodar la segunda, pero la tercera está en marcha. Ya está firmada, como quien dice, ¿no? Sí, y aparte me da la posibilidad de que en las pausas entre temporada y temporada de Los Protegidos, pues ahora termino y me voy a hacer una peli con Gales de la Iglesia y esta de Salma Hayek. Entonces, está muy bien. ¿Y esa peli de Gales de la Iglesia con Salma Hayek? Eso es un puntazo. Eso es un puntazo, ¿no? Lo dices así como si nada. No, no, no. Yo estoy muy contento, me pasa que las cosas hay que hacerlas, quiero decir. Ay, qué bonito te lo han dado. Un momento, un momento, ahora hay que hacerlo. Pero televisivamente atando, nos descubrimos la mayoría, te descubrimos como presentador, ¿no? De concurso, no sé qué te pasó en Identity, ¿no? De monopatín. Hubo una caída muy comentada. Perdón, perdón. Llega un momento en la vida. No, 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 perdóname. Llega el momento de que aclare esto ya de una puñetera vez. Queridos compañeros y, sin embargo, amigos, espero que esta imagen también la colguéis en YouTube, que dio la vuelta al mundo. A ver. Vamos a ver. En respuesta... La caída de Identity la hice queriendo. Es cierto que la piña que pegué era más fuerte de la que yo me esperaba, pero la caída la hice queriendo. Pasado el tiempo te lo siguen recordando, ¿eh? Claro. O sea, los clásicos siempre funcionan. ¿Tienes por ahí una tarta? Tiene un tío que es muy cómico, ¿no? Y que siempre suelta su pincelada, ¿no? De chistes, ¿no? Cuando tiene ocasión, ¿no? Porque tú 50 por 15 le dista un tono muy chistoso también. Yo procuro pedirme, yo procuro pasármelo bien. Yo procuro ser como sea. Se dice en élfico camarero. ¿Cómo? El del bar. Y el camarero que su padre trabaja en el butano. ¿Cómo? El del bar. Hijo de él del gas. Mira, los dos últimos que me han contado son muy graciosos, que, o por lo menos a mí me hace mucha gracia, que dice, doctor, creo que tengo arnesia, dice, ¿desde cuándo? Y dice, ¿desde cuándo qué? Y otro que, doctor, últimamente no hago más que pensar en el futuro, dice, ¿desde cuándo le pasa? Dice, ¿desde el martes que viene? Eso es. Te lo he escuchado mejor ese, ¿eh? Pero nos vale para decirte que, oye, Antonio, un placer. Igualmente, Francia. Un abrazo. Un abrazo. Pues bueno, nos vemos aquí ahora a un restaurante, nos quedaríamos aquí con más disfrutas, más cositas ricas, pero tenemos el compromiso de a un restaurante recomendado, especializado en bacalao, o si no me quedaría aquí mucho más tiempo contigo. Nada. Que nos vemos en la siguiente. Llévate la manzanilla que el bacalao, muchas veces. Y los protegidos. Y último brindis. Nos vemos. Hasta ahora. Hasta luego.